Para mi gente maravillosa del norte, de Trujillo, Chiclayo, vamos a bailar Eso ¡Ey! ¡Sí! ¡Cajamarca! ¡Cómo te quieras, Cajamarca! ¡Ey, ey! ¡La manas arriba, la manas arriba, la manas arriba! ¡Lo bailas, lo basas! ¡Lo bailas, lo basas! ¡Jodú, la manas, ciudadanías! Rossi, Bersella, ¿dónde te encuentras? Estoy sufriendo por tu cariño ¡Ey, chico, linda! Rossi, Bersella, ¿dónde te encuentras? Estoy sufriendo por tu cariño No tengo a nadie, me encuentro solo Quiero refugiarme entre tu brazo No, 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 no No tengo a nadie, me encuentro solo Quiero refugiarme entre tu brazo Quiero refugiarme entre tu brazo ¡Y ahora, chica, cantamos! ¡Cantamos! Si tú supieras cómo me encontraba En aquel día cuando tú partiste ¡Cómo dice! Si tú supieras cómo me encontraba En aquel día cuando tú partiste Miro a tus fotos, leo a tus cartas Rossi, Bersella, vuelve a mi lado ¡Vuelve! Miro a tus fotos, leo a tus cartas Rossi, Bersella, vuelve a mi lado Rossi, Bersella, vuelve a mi lado Pisa, 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 pisa ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va ¡Ey, ey, ey! ¡Y cómo baila, Marita Ríos! ¡Y ese pasito! Ya ha pasado demasiado tiempo Rossi, Bersella, te sigo extrañando Ya ha pasado demasiado tiempo Rossi, Bersella, te sigo extrañando Quiero que sepas dónde te encuentres Que yo de ti sigo enamorado ¡Ya! Quiero que sepas dónde te encuentres Que yo de ti sigo enamorado Que yo de ti sigo enamorado ¡Ya! Rosi, Bersella, Rosi, Bersella Un día te conocí Estaba cantando Estaba borracho Y me enamoré de ti Rosi, Bersella, Rosi, Bersella Rosi, Bersella, Rosi, Bersella Un día te conocí Estaba cantando Estaba borracho Y me enamoré de ti Rosi, Bersella, Rosi, Bersella Un día, Rosi, Bersella, Rosi, Bersella Y la manchina Lo que está tomando Es un cervecita Salud, salud, chicos Oye, Marita, Ríos Felicubriarios Y la gente bonita de Cajamarca Dame una cerveza Que quiero tomar Dame una cerveza Que quiero tomar Estoy decepcionado Me quiero enfriagar Estoy decepcionado Me quiero enfriagar La mujer que quiero No me quiere abrir La mujer que quiero No me quiere abrir La puerta de su casa Vendrán a dormir La puerta de su casa Vendrán a dormir Música 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 Los cheleros Tomadora, 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 Tomadora Arriba la cervecita Salud, 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 salud Música Y donde se le llega Se está tomando Salucha, 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 salucha Música Música Triste sufrimiento Triste sufrimiento Hay en mi corazón Triste sufrimiento Hay en mi corazón Seguiré tomando Por una presión Seguiré tomando Por una presión Música Mi corazón sufre ¿Qué le va a pasar? Mi corazón sufre ¿Qué le va a pasar? La tía mil por horas Se quiere parar La tía mil por horas ¿Qué le va a pasar? ¡Jonga, choy! Ay, tus ojos son dos luceros Tus labios dos caramelos Mis pensamientos son puros Los tuyos son traicioneros Tus ojos son dos luceros Tus labios dos caramelos Mis pensamientos son puros Los tuyos son traicioneros Tus ojos son dos luceros Tus labios dos caramelos Mis pensamientos son puros Los tuyos son traicioneros Tus ojos son dos luceros Tus labios dos caramelos Mis pensamientos son puros Los tuyos son traicioneros Y no te dan las chicas Que son sinceros en el amor Las sinceras, las sinceras Ya Así como los hermanos, cabrón Un beso, un beso, un beso Sigue, 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 sigue Esa maldecida Esa maldecida Esa maldecida Esa maldecida Esa maldecida Solo con una mirada Solo con una mirada Te quisiera acariciar Te quisiera acariciar Dice Y gozara plenitud Y gozara plenitud Tu mirada ángel y cal Tu mirada ángel y cal Mis pensamientos están Mis pensamientos están Poder tus labios besar Poder tus labios besar Volando llegan a ti Volando llegan a ti Y así volando se van Y así volando se van Pásame la chichita de jora Brindemos, brindemos, brindemos Y ahí está con la rica cervecita Salud, 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 salud Y todos cantando Eres como una flor Eres como una flor Y un aroma sin igual Y un aroma sin igual Tus ojos son dos luceros Tus ojos son dos luceros Que alumbran mi caminar Que alumbran mi caminar A las orillas del mar Me alumbra un rayo de luz Por el canto de las aves Supe que ahí estabas tú A las orillas del mar Me alumbra un rayo de luz Por el canto de las aves Supe que ahí estabas tú Y ahí está Una gente más alegre Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando En el zapateo, en el zapateo En el zapateo Sí, sí Esos tus ojitos Qué cosas tendrán Si ya no me miras Siento desmayar Mi vida entera Te ofrezco de amor Cariño bonito y felicidad Esos tus ojitos Qué cosas tendrán Si ya no me miras Siento desmayar Mi vida entera Te ofrezco de amor Cariño bonito y felicidad ¡Felicidad! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Seguro panejita! ¡Seguro panejita! ¡Gúse! ¡Gúseme! ¡Eso! 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 Esos tus ojitos Qué cosas tendrán Si ya no me miras Siento desmayar Mi vida entera Te ofrezco de amor Cariño bonito y felicidad ¡Sí, sí, 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 sí! Esos tus ojitos Qué cosas tendrán Si ya no me miras Siento desmayar Mi vida entera Te ofrezco de amor Cariño bonito y felicidad ¡Felicidad! ¡Hora! 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 ¡Rigo y sabroso! ¡Rigo y sabroso! ¡Rigo! ¡Rigo y sabroso! Operación Cantina Pasamos por la cantina muchachos Vamos a seguir tomando Vamos a seguir gritando En esta noche espectacular Haciendo su presentación Los Hermanos Cabanillas Y este marco musical Los Soncozúas